Amorcito lindo Para que así no puedas engañar mi amor que es solo para ti Pero es que antes de hacerlo quisiera curarte un pacto suicida Porque después de muerto no quisiera verte para no sufrir De allá lejos, muy lejos viví de mi querida tierra un rincón Descansarán los restos de amor que el tiempo destruyó Para que nadie pueda poner jamás los labios donde los puse yo Para que nadie pueda poner jamás los labios donde los puse yo Música Pero es que antes de hacerlo quisiera curarte un pacto suicida Porque después de muerto no quisiera verte para no sufrir De allá lejos, muy lejos viví de mi querida tierra un rincón Descansarán los restos de amor que el tiempo destruyó Para que nadie pueda poner jamás los labios donde los puse yo Para que nadie pueda poner jamás los labios donde los puse yo Música Y allá lejos, muy lejos viví de mi querida tierra un rincón Descansarán los restos de amor que el tiempo destruyó Ay, para que nadie pueda poner jamás los labios donde los puse yo Ay, para que nadie pueda poner jamás los labios donde los puse yo Música 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 Música